...de una entrevista que logramos conseguir con un panameño justamente en Estados Unidos, un jovencito que quiere ser futbolista y que sueña por supuesto también con representar a nuestro país. Brian, entonces cuéntanos un poco la historia. Vienes de Panamá hace año y medio, dos años, tu mamá vino primero. ¿Cómo es tu historia? Sí, mi mamá vivió en Panamá con nosotros y vino próximamente siete, ocho años de Panamá y yo y mi hermanito nos quedamos allá con mis abuelos y ahí fue que ella hizo los papeles y fue como vinimos nosotros acá a los Estados Unidos. ¿Cómo nace el amor por el fútbol? Bueno, no es solamente por el fútbol, pero también por otros deportes. Mi abuelo era corredor en Panamá y mi mamá también y de ahí uno nace la pasión por los deportes y el fútbol era lo más cerca que tenía allá en Panamá. Lo interesante, Brian, de la historia por lo que estamos aquí y de paso te felicito es llegas hace poco tiempo a Estados Unidos y en el poco tiempo que tienes de estar aquí y ya recibes méritos académicos y recibes también invitaciones de universidades para que te unas a sus programas de fútbol, de soccer. ¿Cómo ha sido llevar esas cosas? Bueno, ha sido, se puede decir algo pesado en verdad, porque he venido de un país donde estás acostumbrado a hablar todo en español, después acá tienes que hablar un nuevo idioma, bueno, juego medio campo derecho, pero también me gusta jugar lo que es defensa y me identifico como un jugador así que le gusta jugar rápido de balón de primera intención. ¿Cuál sería esa figura que te motiva o que sigues constantemente? Yo diría que el jugador panameño Blas Férez, que creo que fue el primero en venir a jugar acá en la MLS, sería como un ejemplo a seguir. Ajá, internacionalmente, ¿qué otro jugador? Creo que iría Neymar o algunos jugadores de Barcelona. Brian, antes de despedirte, quiero que veas esto. Hola, Brian, te mando un saludo, un abrazo, desde acá, del estadio Lexi Dallas. Muchas bendiciones, sigue estudiando, sigue jugando al fútbol, y bueno, sigue echando para adelante y tú sabes cómo es, como los panameños, echamos para adelante. Ahí está. Bueno, no me lo esperaba, en verdad. ¿Qué piensas? Bueno, como dije, mi ídolo la ha seguido, voy a tratar de seguir jugando al fútbol y llegar, Dios si quiere, a la MLS aquí en los Estados Unidos. Bien, toda la suerte.